El Mundial 2022 está por comenzar y todas las selecciones están preparadas para luchar por la gloria mundial. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Juve Ruiz y en este video vamos a hablar de cómo llega la selección de Uruguay a este Mundial de Qatar 2022. Uruguay compartirá el grupo H con Portugal, Ghana y Corea del Sur contra quienes debutará el 24 de noviembre. La selección charrúa viene de clasificar al Mundial tras finalizar tercera en las eliminatorias con Mebol con 28 puntos, con 8 partidos ganados, 4 empates y 6 perdidos. En la Copa América 2021 llegó hasta los cuartos de final y quedó eliminado ante Colombia en penales. La selección de Uruguay ha participado en 13 Mundiales y ha sido dos veces campeona del mundo en 1930 y en 1950. Es candidata a avanzar de grupo junto a Portugal y en caso de avanzar se van a cruzar con los del grupo de Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Así que es muy importante el partido contra Portugal para definir quién pasa primero y quién pasa segundo. La selección charrúa tiene un gran equipo con grandes jugadores en su plantilla, pero creo que la figura uruguaya para todos en este Mundial es Federico Valverde. El mediocampista de 24 años del Real Madrid llega en un altísimo estado de forma y creo que será la carta fundamental para Uruguay en esta Copa Mundial. ¿Tú qué opinas de la selección charrúa? ¿Los ves llegando a instancias finales? Te leo abajo en los comentarios. Si te gustó este video no olvides comentar, darle like y suscribirte y nos vemos en el próximo.